El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado acaba de publicar los resultados de los proyectos de la Cuarta Convocatoria de Innovación Docente. La finalidad de esta convocatoria es reconocer el trabajo del profesorado de la Universidad de Cantabria y facilitar así el esfuerzo que éste realiza para mejorar su actividad. Este año hemos contado con 36 proyectos de innovación en el cual han participado más de 200 profesores, además de todas las ramas de conocimiento, de ingeniería, que es donde hemos tenido el mayor número, pero también de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias, en fin, de todos los ámbitos, y además hemos tocado todas las temáticas. En particular, la parte fundamental, que es la de metodologías docentes innovadoras, pero también aspectos como el trabajar recursos docentes y estrategias orientadas a la inclusión, a facilitar la inclusión, la formación inclusiva de ciertos estudiantes, pasando por todas las tecnologías TIC aplicadas a la docencia. Ahí tienen, en la página web que publicaremos, hay un resumen con vídeos de todos estos proyectos. La docencia es uno de los pilares fundamentales de la universidad, eso no cabe duda, y además involucra a todo el mundo, involucra a profesores y a estudiantes, eso es obvio, pero también involucra al profesional de administración y servicios, y creemos que en una sociedad en la que las cosas están cambiando tan rápidamente, los métodos, los recursos, incluso la perspectiva que tienen todos los estudiantes cambia a gran velocidad, pues es muy importante que nosotros estemos innovando, estemos cambiando, y en definitiva, innovar aquí se convierte en un sinónimo de mejorar, sin lugar a dudas.